...marcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ve, que no es tan fácil empezar. Y es que yo sé, que no es posible, se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia, 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 cambia. Y es que yo sé, que no es posible, se puede lograr, que no es posible, se puede lograr, que no es posible, se puede lograr.